En Boa, en español bien buena, quiere transmitir que hablamos sobre comida. Es un centro gastronómico que tiene una parte de taberna donde la gente puede probar distintos vinos, tapas, etc. Parte de restauración, tenemos una carta obviamente con producto gallego. Además contamos con un mercado de producto local gallego y que la gente puede jugar con un punto de venta, que es un mercado donde hay una pescadería, donde además de comprar el pescado directamente para llevarte a casa, puedes escoger la pieza que quieres que el equipo de cocina te cocine en una cocina a la vista que tenemos. Y después en la planta inferior, donde están la cetaria de mariscos, los viveros de mariscos, que trabajamos con la pesca artesanal de la zona, donde trabajamos desde nécora, centolla, bogavante, todo tipo de producto de aquí. Y una parte de producción artesanal, donde hacemos platos preparados de quinta gama, paté de percebe, paté de erizo, salsas para cocinar. Y la diferencia un poco de lo que tenemos en el mercado es que trabajamos al 100% con pescado, con platos meramente de pescado, que es algo difícil de encontrar en el mercado a día de hoy. Nosotros tenemos acuerdos con las pequeñas embarcaciones de la zona, que creo que son las que tienen que realmente sobrevivir, las que tienen que decir algo sobre el mundo del mar. No son las que pescan indiscriminadamente con arrastres, con ciertas cosas en la costa, que lo que hacen es pan para hoy, hambre para mañana, con pesca selectiva. Nosotros por tener el restaurante aquí sabemos que, como me digan los cocineros, me matan, pero el 80% es el producto. Para nosotros es pesca artesanal y producción artesanal, sin buscar una masificación de producción. Si no sería, estaríamos desvirtuando nuestro propio proyecto. A nosotros en el servicio nos da la ventaja que podemos jugar. Ahora mismo estamos utilizando uno con calor seco, abajo, en la zona abajo, el de arriba con vapor, y entonces la mitad del servicio, dependiendo de lo que te pidan, siempre tienes más juego a distintas cocciones. Te facilita el servicio que siempre va a ir un poco más rápido, no quedas atascado por el problema de que dices, tú tengo una cosa en el horno, tengo que meter otra. Después te da la facilidad también que puedes meter un pescado entero por las dimensiones de las placas. Puedes meter un pescado grande para hacer al horno sin tener que trocearlo. Tenemos, por ejemplo, un timbal de bacalao, que llevaría una base de patata panadera, grelo salteado con jamón, una yema de huevo, bacalao confitado, que solemos confitarlo en el horno a baja temperatura, se laminaría, y después llevaría una capa que viene siendo de miga de pan de maíz mezclado con clara de huevo. Se haría una costra, quedaría un timbal a distintas capas. Gracias por ver el video.